En esta presentación, discutiremos cómo manejar a los empleados de bajo rendimiento y el comportamiento negativo persistente. La información aquí contenida ha sido preparada por Civitas Strategies y no pretende constituir asesoramiento legal, fiscal o financiero. El equipo de Civitas Strategies ha realizado esfuerzos razonables para recopilar, preparar y proporcionar esta información, pero no garantiza su exactitud, integridad, adecuación o vigencia. La publicación y distribución de esta información no pretende crear, y su recepción no constituye una relación abogado-cliente ni ninguna otra relación de asesoramiento. Queda expresamente prohibida la reproducción de esta información. Solo se permiten usos no comerciales de esta obra. En la conversación de hoy aprenderemos más sobre cómo abordar a un empleado difícil o de bajo rendimiento y qué hacer cuando los planes de rendimiento no ofrecen los resultados que se buscaban. Disciplina progresiva es un concepto común de recursos humanos que describe cómo manejar eficazmente el desafío de un empleado. Más concretamente, es un método de disciplina que aplica una serie de consecuencias que se vuelven cada vez más severas con la persistencia de un comportamiento o rendimiento inaceptable. Este enfoque ofrece la oportunidad de cambiar y mejorar, en lugar de despedir al empleado. El objetivo de la disciplina progresiva es ayudar al empleado a comprender la gravedad de sus acciones y ofrecerle oportunidades de mejorar antes de que sea necesario el despido. Presenciar esa oportunidad y saber que las infracciones leves no supondrán el despido inmediato puede mejorar la motivación del empleado. También permite que otros empleados sepan que los problemas se tratarán, no se ignorarán, y que dichos problemas se mitigarán rápidamente para mantener un entorno de trabajo saludable y una alta calidad del trabajo. Como empleador, se beneficia de este método porque mejora la retención de los empleados al no despedirlos inmediatamente. También puede servir como precaución en materia de responsabilidad al mostrar todas las oportunidades de mejora antes del despido. He aquí los cinco pasos habituales de la disciplina progresiva. El primero sería una advertencia verbal. El primer paso suele ser una advertencia verbal. Se informa al empleado del problema y de lo que se espera que cambie en su comportamiento o rendimiento. El siguiente paso es una advertencia por escrito. Si el comportamiento o el rendimiento no mejoran, puede emitirse una advertencia por escrito. Este documento describe el problema, las consecuencias si no se resuelve y un plan de mejora. El siguiente paso sería una suspensión. Si el comportamiento o el rendimiento siguen siendo inaceptables, puede dictarse una suspensión. Esto significa que el empleado es suspendido del trabajo durante un periodo determinado, normalmente sin sueldo. A continuación, un descenso de categoría. Si el problema persiste, el empleado puede ser degradado a un puesto inferior. Lo que suele implicar una disminución del salario y de las responsabilidades laborales. Por último, el despido. Si el comportamiento o el rendimiento del empleado no mejoran con los pasos anteriores, puede ser necesario el despido. La aplicación de una política de disciplina progresiva puede ser un proceso delicado y complicado. Hay algunos errores comunes que se cometen a menudo al aplicar políticas de disciplina progresiva. Uno de los mayores errores que puede cometer un empresario es no aplicar la política de forma coherente a todos los empleados. Es importante aplicar la política de manera justa y coherente a todos los empleados, independientemente de su cargo o jerarquía. Estas políticas pueden darse a conocer a los empleados incluyéndolas en el manual del empleado. Una pieza clave para aplicar eficazmente esta política es documentar cada paso del proceso disciplinario. Sin la documentación adecuada, puede resultar difícil demostrar que la medida disciplinaria era necesaria o estaba justificada. Lleve un registro detallado de todas las medidas disciplinarias adoptadas, incluidas las advertencias, suspensiones y despidos. Asegúrese de seguir exactamente la política descrita en el manual del empleado. Los empleadores deben adherirse a la política y seguir cada paso del proceso disciplinario progresivo de manera oportuna. La disciplina debe utilizarse para corregir problemas de comportamiento o rendimiento, no para castigar a los empleados. Como se indica en la parte 1 de esta guía, el primer paso antes de adoptar medidas disciplinarias es permitir que el empleado mantenga una conversación abierta sobre su comportamiento y colaborar para encontrar una solución. Los empresarios deben tomarse el tiempo necesario para identificar y abordar la raíz del problema, en lugar de limitarse a sancionar al empleado. Comuníquese de forma clara y coherente con el empleado sobre su comportamiento y las medidas que se están tomando para abordar el problema. Sea proactivo a la hora de abordar los problemas de rendimiento o comportamiento para mitigar la necesidad de aplicar medidas disciplinarias y evitar que un empleado con bajo rendimiento afecte a sus compañeros. Recuerde que es importante abordar a un empleado de bajo rendimiento con prontitud para evitar su posible impacto negativo. Trabaje con el empleado para identificar la verdadera causa del problema a fin de informar mejor la creación de su plan de mejora y establecer un camino claro hacia adelante. Defina las expectativas. Ofrezca oportunidades de formación y supervise el progreso hacia objetivos alcanzables para ayudar a garantizar que el empleado con bajo rendimiento no afecte a sus compañeros de trabajo y tenga la oportunidad de mejorar. Siga en contacto con el empleado para determinar si es necesario tomar medidas disciplinarias. Es posible que sus esfuerzos, aunque bien intencionados, no cosechen los beneficios que espera y que otras advertencias o el despido sean el siguiente paso adecuado. Despedir a un empleado nunca es fácil, pero hay medidas que puede tomar para que el proceso sea lo más respetuoso y profesional posible. En primer lugar, asegúrese de que dispone de toda la documentación necesaria y de que ha consultado con el Departamento de Recursos Humanos o con un asesor jurídico. En segundo lugar, debe tener claros los motivos del despido y estar preparado para explicárselos al empleado. La cantidad de pruebas necesarias para despedir a un empleado depende de las circunstancias de la situación y de las leyes y reglamentos que se apliquen en su región específica. En general, el despido debe basarse en motivos legítimos y justificarse con pruebas. Estas pruebas deben incluir documentación clara de cualquier problema de rendimiento o comportamiento y cualquier advertencia o medida disciplinaria que se haya tomado. Esta documentación debe ser objetiva y basarse en incidentes o comportamientos concretos. El proceso seguido para la adopción de medidas disciplinarias y el despido debe estar claramente documentado y ser un proceso establecido dentro de la organización. Este proceso debe incluir expectativas y consecuencias claras y debe comunicarse a todos los empleados. También es importante cumplir todas las leyes y reglamentos aplicables, incluidos los relativos a la discriminación y el despido improcedente. Esto subraya la importancia de consultar a recursos humanos y al asesor jurídico para asegurarse de que dispone de pruebas suficientes para el despido. Una vez que esté suficientemente preparado, programe una reunión privada con el empleado y hágale saber que el propósito de la reunión es discutir su situación laboral. Durante esta reunión, sea directo y claro sobre los motivos del despido. Es importante ser respetuoso y profesional durante todo el proceso, aunque el empleado se altere o se emocione. Comunique al empleado cuáles son los siguientes pasos, incluido el pago final, las prestaciones u otra información que necesite saber. Si es posible, facilite la información sobre recursos a su disposición, como servicios de recolocación o subsidios de desempleo. Si es necesario reasignar o cubrir el trabajo del empleado, disponga de un plan para transferir su trabajo a otros empleados. Esto puede ayudar a minimizar los trastornos en la organización. Tenga en cuenta que el despido puede ser inquietante para otros empleados. Asegúrese de hacer un seguimiento con otros miembros del equipo para abordar cualquier preocupación o pregunta que puedan tener. Recuerde ser empático y respetuoso durante todo el proceso de despido. Aunque es importante dejar claras las razones del despido, también es importante tratar al empleado con respeto. Es difícil saber cuándo y qué medidas tomar para tratar a un empleado problemático. Cuando esos pasos son necesarios, ahora tiene las herramientas y la información que necesita para manejar esta difícil situación con conocimiento y profesionalidad. Gracias por acompañarme en este debate de hoy. Si está interesado en otros recursos, información y guías útiles, visite chailcare.texas.gov para encontrarlo sobre diversos temas tanto en inglés como en español. Allí, también puede registrarse y registrarse para recibir asesoramiento empresarial individual gratuito. Gracias por ver el video.